En este capítulo veremos que José Emilio vuelve a enfermarse y veremos que Angelí está bastante preocupada y ésta termina llamando a la doctora Julia para que la ayude y vemos que Angelí se sumele al río con José Emilio para así tratar de frenar la fiebre. También veremos que Wanda le dice a Misael que Mónica le rebató a su hijo cuando era pequeño y vemos que Misael va furioso donde Mónica y le pregunta que dónde se encuentra su hijo. Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides de dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo.